saludos comunidad señoras de ccoo un gran fin de semana por comenzar se nos va el día de ayer nuestro pronóstico de obra de goles en la liga de españa en el encuentro del atlético de madrid sin embargo ya llega el fin de semana y con ello garantizados los pronósticos en función del muro de expertos de ccoo y las herramientas estadísticas listas desde ya por ejemplo contrarian bets donde pueden monitorear el movimiento de cotas desde ya de los encuentros de fútbol del día de mañana recuerden esta herramienta vip de ccoo monitorea el movimiento de cotas en las casas de apuestas de acuerdo al dinero de los apostadores en los casinos de las vegas pueden obtener también su acceso totalmente gratuito para algunos encuentros monitorear y aprender si desean inscribirse al vip de ccoo acá bajito el enlace a telegram para toda nuestra comunidad hispana es quien arroba sistema ccoo y tienen enlace contrarian bets testean y de seguro ganarán con nosotros y este movimiento de cotas sobre todo minutos antes de cada uno de los encuentros de las ligas de fútbol que como ven en las imágenes ya están listas las cuotas para el día de mañana el día hoy nos venimos con pronóstico de valor para una liga de fútbol a contados minutos movimiento importante bienvenidos como en la imagen nos vamos con el algoritmo principal de ccoo de la liga holanda primera división a contados minutos encuentro de bellón frente al bolendán vemos que el bolendán viene como un excelente rendimiento de local de los últimos seis encuentros tres ganados dos perdidos y un empatado nuestra herramienta nos da cuatro estrellas amarillas para que el favorito gane el día de hoy y recomendación y tendencia por parte de nuestra herramienta estadística ccoo a que el bolendán ha ganado el 80 por ciento de sus encuentros en sus últimos cinco juegos como favoritos así que para todos ustedes y junto con nuestro team oscilador como en en gráfica azul como local el bolendán viene en ritmo ascendente todo lo contrario con el bellón nos vamos con la victoria de bolendán en la primera división de holanda cuota 1 75 no olviden acá abajito darle like al vídeo inicia nuestra comunidad hispana de ccoo enlace de telegram donde encuentran los distintos productos de ccoo y enlaces para este fin de semana pronósticos siempre rentables y de valor un correo saludo